Hola, buenas noches. Comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. El encuentro diario por UNITV en simultáneo con todas las redes sociales. Con más noticias del partido de Maipú. El miércoles 4 de febrero en horas de la mañana se hizo el cierre de las escuelas abiertas en verano con una jornada institucional donde estuvo presente la familia de los alumnos. Igual siguen con las actividades hasta el día 13 de febrero. Aquí el coordinador de las escuelas de verano, Juan Ferrer, nos brinda detalles. Bien, sí, se realizó el miércoles 4 con una jornada institucional con las familias. Era la idea, sí, con una jornada de juegos rotativos, más una pileteada con toda la familia, con, bueno, juntos los chicos, con sus padres, abuelos y demás, compartiendo una mañana de juegos y pileta. Los juegos son juegos rotativos de carmes, hay juegos de puntería, juegos de carrera de embolsados, todo lo que es típico de una carmes en donde, bueno, van juntando puntos y la idea es que el equipo que hay más puntos junte va a ser el ganador. Igual la idea siempre es recreativa y que lo pasen lo mejor posible junto con sus familias. El principal objetivo es dar un cierre simbólico, institucional a todo lo que ha sido el programa durante el mes de enero y ahora que se extiende en el mes de febrero, darle un cierre más o menos simbólico, como se ha hecho todos los años y que sea compartiendo juntos con las familias, así bien el trabajo que han realizado sus hijos junto a los profesores durante todo el programa. Sí, el cierre, bueno, estaba previsto para el miércoles 4, por eso se realizó el miércoles 4, pero bueno, el lunes se ha decidido por medio de una resolución de la Secretaría de Educación de la provincia extender el programa hasta el 13 de febrero, ya que era una semana del 9 al 13 que quedaba un impas sin realizar nada porque recién el 18 los docentes ingresaban a sus respectivas escuelas, por eso se extiende el programa hasta el viernes 13. Noticia que nos enteramos el día lunes 2 de febrero. Bueno, la verdad que el balance ha sido bastante positivo en relación al trabajo que he realizado también el año pasado junto con los profes, que la mayoría han estado, mayor organización, mayor asistencia en lo que es matrícula y un mayor desarrollo de mayores temas en lo que es la enseñanza propia de los docentes con los alumnos, así que el balance es realmente positivo. Bien, la matrícula comenzó con alrededor de 250 alumnos, lo que ha ido mermando es una cuestión lógica de todos los años, por eso no nos preocupa, asistiendo a un número de 170, 180 alumnos al finalizar todo lo que es el programa. Los profesores estaban divididos en cuatro grupos, que era por edades o por año cursado en el ciclo lectivo 2014. Tuvimos este año la mayor cantidad de profes que hemos tenido durante todos los años que se han realizado el programa, han sido 10 profesores de educación física, una maestra jardinera, una orientadora social que hemos tenido el cargo este año, más la directora. El programa se desarrolló mediante tres ejes, educación ambiental, higiene y salud, que son proyectos que se han realizado por fuera de lo que es el punto clave de lo que era el programa, que es la natación. En lo que es salud, bueno, tuvimos visitas de odontólogos, tuvimos charlas de profesionales. En lo que es educación ambiental, bueno, pudieron realizar talleres de construcción de materiales con materiales reciclables y demás. Y después, bueno, el punto clave fue la enseñanza de la natación, enseñanza de técnicas básicas y demás, lo que es dentro del agua. Bueno, los beneficios son claros y precisos. Cuanto más temprano un chico aprende a realizar, o una persona, mejor dicho, aprende a realizar determinada actividad, lo va a hacer con mayor eficiencia durante toda su vida. Por eso es clave la enseñanza a partir de los cuatro o tres años, con la ambientación al agua, la pérdida del miedo, y todo lo que conlleva lo que es una ambientación clave para el posterior desarrollo de un nivel acuático. ¡Gracias! 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 ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria, cerca de tu barrio con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El equipo técnico del programa Envión de Maipú informa que el lunes 2 de febrero se han retomado las actividades habituales, luego del receso vacacional que se había extendido en el periodo comprendido entre el 19 y el 30 de enero. Entre las tareas se encontrarán las de apoyo escolar para los chicos que deben recuperar materias y también la reorganización de talleres y demás actividades del 2015. Sí, a partir del lunes 2 de febrero comenzamos otra vez en la Capilla San José con las actividades del programa. Durante estas dos semanas vamos a estar trabajando de 9 a 13 horas, así que estamos ahí con lo que es apoyo escolar y a su vez estamos con los cabezudos que es algo que se hizo durante noviembre y diciembre que estuvo a cargo del profesor Jorge Blanes en la sede del Carnaval de la Amistad, donde la tutora Sofía Casado y un grupo de participantes del programa y gente de la comunidad de Maipú estuvieron haciendo cabezudos que van a ser presentados en esta edición del Carnaval. Bueno, sí, volvimos después de las vacaciones y ya empezamos a arrancar con el apoyo escolar, con el tema de las materias y bueno, también estamos viendo qué talleres vamos a hacer durante el año. Bueno, ya se hizo el de cabezudos, hay que buscar alguno nuevo y bueno, con estos nuevos tutores a ver qué ideas nuevas traen como para también dar una renovación al programa. Bueno, cada participante tiene un tutor que le hace una visita y lo invita, pero si el participante quiere ir a la sede y presentarse no hay ningún problema. Nosotros de 9 a 17 horas estamos y de lunes a viernes dispuestos a ayudarlos. Sí, ya estamos haciendo las listas para los chicos que están escolarizados para entregar el kit escolar que el municipio nos lo brinda a nosotros al programa y también al centro de día. Así que bueno, estamos organizando eso para que ya arranquen las clases con todo el equipo armado. Bien, a partir de febrero también se incorporaron 10 nuevos tutores que algunos van a estar brindando apoyo escolar en la sede y otros van a estar haciendo lo que son las tareas comunitarias que está a cargo del tutor Carly Mijel que lo que hacen es, por ahí, gente que necesita que se le vaya a cortar el pasto o instituciones, ellos van y bueno, también han pintado casas y demás. Así que bueno, van a estar algunos para lo que es las tareas comunitarias y otros para lo que es apoyo escolar y a su vez, como decía Paula, los nuevos talleres que siempre estamos articulando en lo que es cultura, deporte y las distintas instituciones de Maipú que brindan diferentes talleres para los chicos. Así que los esperamos a todos. Vamos a estar estas dos semanas de 9 a 13 horas en la Capilla San José. ¡Suscríbete al canal! 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 Los mismos nos dieron un resumen de lo que fueron las actividades del año 2015 en la Colonia de Verano que tuvo lugar en la Pileta del Atlético. Mi nombre es Rubén Zapata, soy profesor de la Escuela de Verano de la Pileta del Atlético. Bueno, este año como docente la verdad que estuvo muy entretenido, fue todo un reto por la cantidad de matrícula que hubo. La verdad que superaron toda la expectativa, hubo más de 230 chicos. En el grupo particular que tenía yo que era de tercero y cuarto año, llegamos a tener más de 70 chicos. Y la verdad que este año, gracias a Dios, se han podido incorporar muchos profesores, llegando más o menos al número de 10 profesores de educación física, más profes de artística y algunos más. Y este año la verdad que ha sido muy entretenido, gracias al apoyo de los profes, los chicos, la buena predisposición. Obviamente a esta altura del año ya la matrícula ha caído por el hecho de que los chicos se van de vacaciones, pero se sigue manteniendo en un buen número. Y la verdad que este año ha sido uno de los mejores, gracias a Dios. Así que la verdad que muy contento. Bien, soy Santiago Di Paolo, soy profe de la Escuela de Verano de la Pileta del Atlético. Bueno, muy contento, llegando ya al final de lo que sería el ciclo de este año. Muchos chicos, la verdad que está muy bueno trabajar en un ámbito así, donde hay mucha predisposición y buena onda. Y bueno, nada, esperamos que el cierre se dé de la mejor manera, que los días acompañen, para que, bueno, los chicos puedan aprovechar sus últimas vacaciones. Bueno, un día normal acá en la pileta, primero a las 9 y media les servimos el desayuno a los chicos. En el espacio donde empiezan a llegar, los padres empiezan a dejarlos. Y después de eso, se hacen algunas actividades fuera de la pileta, como para entrar en calor. Y después ya, si el día nos acompaña y está soleado, nos vamos directo a la pileta para matar un poco el calor. Este es mi segundo año acá en la Escuela de Verano y la verdad muy contento. Siempre dan ganas de volver y este año vuelvo a rectificar lo mismo. Quizá que haya, como dijo Rubén, haya más matrícula. Es todo un desafío al haber tanta cantidad de chicos, pero está bueno. Está bueno porque nos exige a nosotros como profe. No, ya agradecer a toda la gente, a todos los chicos y a los padres que han venido, que han confiado en entregarlo a nuestros hijos para que pasen un buen momento. Y la verdad, muy contento y los esperamos el año que viene, si Dios quiere. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.